Oiga, ¿y ustedes, Firolento? Porque miren, los miembros del club de natación de invierno participaron en un baño anual en el frío lago de Oranquís, en Berlín, en plena Navidad. Luego de interpretar varias canciones tradicionales y seguro de echarse dos que tres copetines, mujeres y hombres se alistaron para el chapuzón helado. Los integrantes de este singular club afirmaron que el baño de agua helada fortalece el sistema inmunológico. Pues sí, algún beneficio debería tener. Miren, salen hasta rojos de la piel. ¿Usted se atrevería?